El maratón de Videorola reconoce el trabajo de los grandes, el motor de los artistas, el impulso para que sus sueños se consoliden. Hablamos de los consentidos de Videorola, los fans. Ellos conducirán nuestro próximo maratón, los 25 artistas más entregados a sus fans. Te esperamos este sábado 20 de junio a las 4 de la tarde.